Calle Néstuno, Peña Flamenca, Carnaval TV, que TV. Saludos, saludos y bienvenidos otro jueves más a este quinto de programa de esta primera temporada de Carnaval TV, que TV. Como veréis, esto va para adelante señores, el plató adornado hasta las masas. Irá y me hago una panorámica del plató porque tenemos aquí por ejemplo los papelillos colgantes, dorado, plata, blanco, que bonito, que bonito. Y también el nombre de Carnaval TV, aquí en la mesa colocado, pero lo mejor, lo mejor señores, sin duda alguna, es el aire acondicionado de la Peña Flamenca. Increíble, ¿eh? Combatiendo el calor de los focos, asfixiante y agobiante. Ahí está, qué bonito. Ahora sí está más gusto aquí señores. Muchas gracias a la Peña Flamenca, muchas gracias. Porque todo es poco, señores. Todo es poco para recibir hoy al genio de la inventiva, al coloso de la originalidad, al rey de los primeros, dentro fichaísma. Nombre. Diego Tomás. Apodo en el Carnaval. Tomásito. Última agrupación. Las niñas pastores. Años en el Carnaval. 25, 26, 24, no sé. Autor favorito en Cádiz. No tengo, no diré tiempo niña. Autor favorito en Conil. Tampoco tengo. Pues así es, señores. Diego Camacho, nada más y nada menos que Diego Camacho. Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿no? Vamos a ratito a ganar un buen, ¿no? Hombre, por supuesto que sí, yo vengo con ese pensamiento. Vamos a hacerlo, seguro que sí. Mira, seguro que ya estás informado, porque esto va aquí y la gente se va llamando, va acá, va allá, va a ver. ¿Qué vas a decir, suyo, que te va a preguntar? Mira, primera sección, que entre la primera sección, Isma, que entre... Al compás de Camacho. Ahí está, al compás de Diego Camacho. Diego, tú marcas el ritmo, tú marcas tu compás, háblanos de cómo te iniciaste en el Carnaval. Tus inicios. Bueno, pues mi inicio fue desde muy pequeño. Recuerdo que estábamos en el colegio y nos comentaron que querían sacar una comparsa infantil y a mí siempre me había gustado esto del Carnaval. Yo recuerdo de seguir a los Ositos Panda por la Puerta de Calle, a Mediazuela, cuando iban... Cuando iban al Falla, ¿no? Claro, me gustaba, siempre me ha gustado, la verdad. Mi padre siempre cantaba canciones de Carnaval. De vez en cuando se deja caer con algunas. Y nada, pues me dieron que hacía falta componente y fui, probamos y desde entonces, pues, te entra... Pero luego te cuesta salir. De hecho, eso de que dicen que sientes el mono cuando no sales, es una realidad. Totalmente. No vale, comparsa infantil. Empezaste en comparsa. A partir de ahí, ¿con cuántos años empezaste? Con 13 años. 13 años. A partir de ahí, ¿cómo es tu currículo? Háblanos agrupación, agrupación. Pues, algunas se me olvidarán, creo, ¿no? Ah, no, aquí nadie se enfada porque... Cojo huevos, luego salí con Camino Iberés, otra infantil, con Manuel Quintero, el cojo, buen amigo. Luego salí, pues, Dame Cuerda, Los Piconeros... Agrupaciones que no eran tuyas todavía, el componente... No, 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 que va, que va. Vale. Salí con el cojo... Vamos a llegar hasta que tú decides sacar la agrupación. Con el cojo varias veces. Pues, decidí sacar agrupación... No sé, fue un calentón que me dio. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo salía con el Titi, con el grupo de La Peña, salí dos años con ellos, la chirigota. Antes había salido también con el cojo en una chirigota y mira, probé la chirigota y me gustó. Sí, gustó. Pero no podía ensayar los días, todos los días de la semana. Entonces yo le dije que no podía ensayar, que yo no iba a salir con ellos. De ahí viene la chirigota de Diego, ensayé poco y tal. Ensayé poco, claro. No podía ensayar porque entonces estaba yendo y viniendo por pescado también, en una circunstancia, y no podía ensayar todos los días. Y nada, decidimos unos cuantos amigos, digo, bueno, vamos a probar. Fue gustando lo que traía. Mira, al final empezamos ocho y terminamos doce. Vale, última agrupación que saliste que no era tuya, del cojo, me has dicho. Las cositas del querer. Las cositas del querer. Era del cojo, vamos, de la peña, era el cojo de la autoría. Vale, decide sacar agrupación. ¿Cómo empieza? ¿Cómo dices tú, me voy a buscar esto a este, a este, a este, a este, y voy a escribir y vamos a salir una chirigota? Pues empezó en mi casa, quedamos unos cuantos, tomamos una copa y le dije aquí, yo tengo un paso doble aquí, era para cantar para los minigrupos en verano. Y lo escuchó Sergio. Sergio Cácero. Sergio Cácero. Y me dice, esto lo sacamos nosotros a la calle, tío. Vamos a sacar, ya fue quedando conmigo y recuerdo yo que medio popurrí lo hicimos en la carnicería, él escribiendo. Las cositas del carnaval, señores. Medio popurrí, vamos, cuatro minutos de popurrí de aquel año lo sacamos en casi cinco minutos. Qué bueno. Luego se fue, tú me entiendes. Hay veces que te viene la... Y hay que escribirlo, hay que escribirlo. Vale, primera agrupación entonces que sacaste, nombre. Los Marcos Perdidos. Los Marcos Perdidos. Va a concurso, hay concurso ya ahí, va a concurso, ¿qué puesto se lleva? Segundo premio. Segundo premio, pues tomo aquí, segundo premio. Los Marcos Perdidos. Ya de primera la agrupación gustó, ¿no? Sí, hombre, gustó, tuvo aceptación, era algo más distinto, ¿sabes? Eh, ¿grupos y nombres de este grupo que habíais? Sergio Cáceres. Sergio casi lo mismo que estamos ahora, el 80%, son todos lo mismo. Una familia de este grupo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y no una familia que no, yo no la cambio. Por nada. Como viene el pío y no lo acepto. Pues no hay que hablar, ¿no? No, hombre. Tampoco. Tampoco. Vale, Marcos Perdidos, primer año que va a concurso a la agrupación, como un conjunto de autoría. ¡Para, para, 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 para! Está esto muy triste y muy parado. Más triste que un mariquita sin culo. Y más parado que uno municipal de una con él. Algo más alegre, vaya, que tú me has hecho otra. Por más o menos, creo. Antes salía la tele, era un niño famosito. Y ahora nadie me conoce, no salgo ni el oponjito. Siempre buscando a mi madre. ¡Mamá! El mundo me he pateado. Así llevo treinta años. Normal que se dan dejado. Y ahora me encuentro parado. Y aunque ya nadie se extraña. Dicen que estoy integrao. Y ahora me he pateado en el otro canal. ¡Oh, eh, oh, ha! ¡Me meto en la lucha, me voy a jamonar! ¡Oh, eh, oh, ha! ¡Que me has apuntado! ¡Para, para, 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 ya! ¡Date, oh, ha! ¿Qué me pasa con vos, me está en la bomba? ¡Oh, eh, oh, 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 eh, que esto se lleva un tercer premio si no me equivoco y esto como que la agrupación porque esto era un primero de boca de mucha gente yo no acusaba de la agrupación la agrupación mira cuando vas a concursar hay una anécdota perdona que te corte Diego que del PIPO 24 horas que va con Marcos ahora la cuenta un poquito ahora no la cuenta un poquito esto es la gente de producción hace el trabajo hombre por favor tu amigo es un chibatillo la fuente la fuente no desvelamos la fuente cuéntanos un poquito de ese año que tal nada muy bien hombre con mucha ilusión de bomberos de bomberos de bomberos llevábamos un buen repertorio un poco burrique yo creo que es de los mejores que he llevado pero bueno los que votan son cuatro personas de eso las habría mejores cuando quedamos terceros supongo que las habría mejores lo que pasa es que para ti la tuya es mejor también cuando ves al pueblo tan volcado y dices tú coño digamos que te llena un poquito la cabeza de cuando no te lo dan pues mira pero bueno totalmente aceptable y no tienen por qué estar equivocados esos cuatro señores ¿me entiendes? al final es el gusto de cuatro eso es una cosa que hay que tener siempre en cuenta vale último año me gusta el gusto que están teniendo vale ahora vamos con los últimos años la anécdota Diego la anécdota es que a Marco fue de los que peor le cayó si ahí a Marco fue de los que peor le cayó porque aparte de que Marco no es la sonrisa ¿me entiendes? iba serio y habíamos quedado para tomar unas copas para bajar al sábado de carnaval y llegamos al Pipo y estamos comprando pues tú sabes la bebida y digo nos vale también anacaldo y gomita en aquel año los carapapas el año anterior se habían llevado el cajonazo y ese paso doble fue y nos quedamos digamos con la cara partida en el sofá canar tú comiendo anacaldo y gomita y ahora exactamente y ahora la mujer mayor que estaba allí decía anacaldo y gomita claro ella nos relacionaba lo que llevábamos el hielo el whisky con lo que y Marcos no pudo aguantar y me dio una noche con los anacardos que bueno que bueno señora vale segundo premio Marcos perdido tercer premio este grupo de Samusquina siguiente año Diego los lunes al gol los lunes al gol premio tercero también ¿cuántas agrupaciones iban ahí Diego al concurso? no sé irían pues iban tres no tiene mérito tercero de tres no estamos diciendo los telespectadores no estoy seguro pero creo que iban 132 noche y gotas y dos compases documentate es verdad ahí ya está venga palito al programa el programa se lo lleva por todos lados señores vale tercer premio los lunes al gol perdón misma agrupación vuelve a gustar si gustó gustó donde quiera que íbamos es verdad que gustaba esto con la Samusquina que se llevó tercer premio gana la de Raúl Carrasco ¿no? si no me equivoco no queda segunda 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 primero una de San Fernando creo que era de fuera no recuerdo si era San Fernando Puerto Real vale los lunes al gol ¿quién queda primero? segundo ¿quién te hacía ahí frente? ¿por aquella época? lunes al gol tengo que ir a fuera de juego no recuerdo nos recordamos vale los Bryan podía ser los Bryan creo que era los Bryan segundo segundo los Bryan las Sirigotas sí, sí me ha encantado ¿para cuándo una Sirigota? yo te lo digo mucho a Zoffrey te lo digo ahora mismo ¿para cuándo una Sirigota como los Bryan Zoffrey? cuando no vaya a Cádiz supongo bueno es diferente humor ¿no? a mí me gusta el humor del Foffrey a mí me gusta pero es que a mí me gustan los Bryan ya, bueno para mí los Bryan los Bryan, señores vale los lunes al gol los Bryan primero primero creo que la de fuera de fuera también ganaba la de fuera aquí hay un concurso reñido para que veáis señores siguiente año siguiente año la belleza está en el interior ah, y los decoradores decoradores la belleza que ahí ¿qué premio se lleva? primero mira, primer premio ¿cómo recibe la agrupación ese primer premio? pues imagínate después de un, dos, tres tres años algunos decían no es para tanto no es para tanto no, menos la belleza está en el interior con un final por burrí uno de los mejores que has sacado Diego sí la verdad que era muy bonito era yo creo que el repertorio en sí estaba tocado aunque esté feo que yo lo diga estaba tocado con mucho tacto ¿sabes? porque era un temita que había que tratarlo de esta manera ¿sabes? está muy bien pero bien un final por burrí muy bonito poniendo al pueblo como merece el pueblo como merece como merece el pueblo tendrás tus carencias igual que lo tienen todos pero vale, la belleza está en el interior siguiente año Diego ¿comienza la hegemonía aquí? Los Marios del Monte Los Marios del Monte primer premio primer premio también le damos dos señores Los Marios del Monte una chirigota también muy agradecida para el componente con una música de paso doble muy larga ¿no Diego? fue eterna eterna me costaba mucho de eso si has hablado alguna vez con algún componente yo siempre desde aquel año para aprenderla no y que a veces a mí me gusta que cada parte del paso doble tenga sentido no me gusta rellena y había momentos en los que decía esto no no claro hombre había que meterla porque tampoco pero vamos gustó también mucho y una de las cosas que más gustaron fueron los pasos dobles para que tú veas de tierra montuna de lo más hongo que ha hecho no copolo ni a ni espuma tampoco más va y por el pecho cabra tengo baile y luna y cajero no hay viento no se más perdió ninguna porque todos los días la cuento contando contando me llevo un día para abajo para arriba lo viento y bajando contando contando cuando veo que la tengo se cruza los pueblos de pinta bronando la urea en la maría la urea la botella la riqueza la riqueza la pinta la maría más toda la riqueza otra vez a contar otra vez a contar la herida para la riqueza la luz de la copana la mochita la maría la pecolina con la mona con la pato a nuestra a nuestra a nuestra esta la serra esta la serra cantando cantando haciendo puz y graba ropa de venta el punto de y se escucha en puerto 3 que bien que bien hoy comemos con Isabel el primer premio llevamos dos perdón tercer año siguiente año siguiente año los frikis los frikis los frikis y ahí ahí creo que fue una chirigota que no aunque de repertorio no iba mal pero no con esto no con esto puede ser Diego por el disfraz por el disfraz un friki superhéroe al final se quedó ahí a dos aguas superhéroe y la gente no es que teníamos la duda que si a lo mejor las personas más además de edad no entendía lo que era el friki digamos aún teniendo lo mejor dentro de su puerta me entiendes y creo que nos equivocamos pero crees que merecía el segundo habla de despedida hace años eso por supuesto a ver lo mismo que cuando merecía un primero creo que merecía un primero cuando merecía un segundo creo que merezco un segundo y si no me tengo a ver para mí lo mío es lo mejor ¿me entiendes? a lo mejor dentro de 20 años para mí lo mío es lo mejor aunque esté feo decirlo pero mis niños son los más guapos y ¿me entiendes? que luego si eres realista dice coño ellos conectan más que nosotros ya está conectan más y el repertorio es bueno mejor que el nuestro lo que pasa es que a mí a lo mejor me gusta más el mío conectó conectó ¿verdad? ¿me entiendes? una chirigota que te así superhéroe muy divertida muy amena de escuchar la verdad que sí vale ahí dejamos de ganar primeros premios ganamos el segundo con los frikis siguiente año El Colosón Llama El Colosón Llama volvemos a ganar primero ¿no? El Colosón Llama El Colosón Llama que surgió la idea del tipo en la comunión de mi hijo se cerraron las puertas de donde estábamos y los últimos que quedamos en la comunión como siempre en la chirigota y entonces la puerta estaba cerrada yo iba a salir y Manolito y el Pollo se arrodillaron abrí la puerta ábrele al patrón Wilson ábrele al patrón y total decidimos ir de Sudamericano lo que pasa es que le dimos luego el punto de la llama de la llama de la llama la silla muy confortable yo ya puedo presumir vaya donde vaya que se abrieron la cocina y me creí que estaba en el falla la entrada se han agotado en la guía en la noche yo creo que lo da la pena es más tan detalle que yo he visto al perigo un fantasma pero qué lindo que está todo la verdad que el mejor disfraz que ha sacado digo a mí los marcos me encantaban el disfraz de los marcos me gustó mucho porque estaba perfecto cuéntanos cómo era el disfraz de marco el disfraz de marco era marco el marco de toda vida que se va que se va la madre pero con 40 años o sea marco buscando a la madre 40 años 40 años buscando a la madre el mono con cana tú con cana el tío de jao muy buena idea muy buena idea vale Coloso Llama primer premio siguiente año pues este año la niña Pastoli este año niña Pastoli otro primer premio vale son un, dos, tres cuatro primeros ¿no Diego? cuatro primeros casi nada otro primer premio sigue usted ¿cómo recibe la agrupación? es decir la misma motivación cuando escucha el jurado primer premio Sirigota de Diego misma motivación el grupo no, no que va a acabar el grupo lo celebra como si fuera el primero y más porque hay competencia hay competencia tú ves que hay Sirigota muy buena y que que te lo tienes que currar y si lo haces de una manera ante mis finales tienes que mejorar la final porque sabes que que los otros lo van a intentar también sigue habiendo ilusión en el grupo bueno ha habido retoques ¿no? siempre ha habido algunos componentes hemos tenido que mover fichas porque gente que por circuito laborales familiares no han podido salir entonces o que han querido descansar entonces pues hemos tenido que recurrir una gente que se han acoplado perfectamente porque es verdad que mira lo que es la base del grupo es prácticamente la misma y aunque parezca una tontería la ideología que tiene ese grupo es la misma entonces es fácil adaptarte ¿eres tú Diego el que lleva el ritmo de los ensayos el que el psicólogo el psicólogo que va apagando fuego no hombre no hay mucho fuego la verdad además a ver los fuegos que puede haber en una chiricota pero que no son a ver Guille porque no viniste ayer porque tú no viniste ayer ya está pero que no hay no hay una familia no hay grandes fogatas yo he tenido yo he tenido el placer de asistir el día días antes el mismo día del concurso y la verdad que es una gran familia de asistir También te traigo alguna cara nueva Porque otro descansar lo prefiera Pero de nuevo a quien tramo presente Por fe ver lo que pasa Me cuesta un poco más Me invento buscando tiempo Buscando tiempo Buscando tiempo A ver si o de ni no puedo pasar a la perecha Siempre reconociendo que el sacrificio Y se deja que sube abajo la recompensa Pero siempre hay temor Conta por mi cabeza y me veré Tensión consiguiendo que seré lo que vivé Pensando que algún día pueda pasar Y mi cobra no agravará Que largo se me haría el carnaval Si no te puedo dar Porque no es mi cirito más fuera De esto presumo De tener un grupo De tener el grupo que tengo Humano, ¿eh? Humano Pavarotti no tengo Pero humano no lo tengo Bueno, está el Xupi por ahí que ya El Xupi lo hemos cedido dos temporadas Bueno, lo habéis cedido Se fue, cuéntanos un poquito El Xupi dijo que quería descansar Y este año no salió Y este año va en la comparsa con Sergio ¿Con Sergio? Vino suplicando y le dije que no tenía sitio para ir Y yo que no es Xupi Es que yo, nada, hablé con Sergio Sergio no quería tampoco Tampoco lo quería Ya se lo pago y Le debo, le debo una cena A Sergio No, hombre Él quería probar la comparsa Pero ahora, hablando de Sergio un poquito Diego Tantos años contigo Se va con Sergio ahora ¿Cómo tú? ¿Cómo te lo...? Sigue siendo los dos Sergio y él Grandes amigos míos Y no, que yo Esto es para divertirse Él cree que le gusta más ¿Me entiendes? Siempre le tiro más la comparsa Sí, hombre El Xupi le gusta la comparsa La mayoría de los que tengo Le gusta la comparsa Son flojos Y quieren chiricota Porque se ensaya poco Pero bueno ¿Cuándo empieza la chiricota Diego ensaya? Hay muchas leyendas por ahí ¿No? Creo que ¿En diciembre nos ponemos? No, no Creo que Nos vamos a poner el 24 ¿El 24? Ah, el 24 El 23 El 24 Tenemos que comer No, hombre Este año quizás Ensayemos un poquitín antes ¿Empezáis antes? Sí Hasta la gente de aquí Llevamos ¿Y hay ganas? Hay ganas Sí, hay ganas Con los cuatro que venía Yo ahora en el coche Estaban fritos Digo, vamos a darle aquí Ya, llevo el bombo La quitar Qué bonito Qué bonito Con este año hay ganas Qué bien También la gente nueva Que ha entrado Gente nueva del grupo La que entró el año pasado Tiene aún más gana Un contento con ellos La ilusión Da ilusión al grupo Sí, sí Le dan otra Aunque el grupo este No decae de ilusión Digamos Pero Siempre hace falta Cada vez Igual que cualquiera Que entre en un trabajo El primer año Y cuando lleva 10 años Vale, hasta aquí al compás De Diego Gamacho Le vamos a dejar ahora Con un paso doble Del Silva Y Frank Sánchez Que va patrocinado Por Imprenta La Gañadilla Nosotros nos vamos Nosotros nos vamos Esta película ya se termina Se nos acaban todas las pampinas Los dobladores de codos se marchan para otro lugar Y aunque llevemos este tipo Los buenos ratos Son los que este va a llevar Cada vez que terminamos por arriba Pues nos sale regular Y por eso Nada más que por eso Vamos a terminar ya Ya Un saludito Pa' carnaval Que te vi Tiri Pues ahí quedó Ahí quedó la letrilla Del Silva Y de Frank Sánchez Y vamos con el test picadito Isma Que entra el test picadito Test picadito Test picadito Ahí está Test picadito Diego Esto es fácil O una U otra Pim pam Sin pensarlo Vamos a ver Nos vamos Vale Perfecto Primera Paso doble O cuple Paso doble Música O letra Letra Paso doble crítico O de pasteleo Crítico Comparsa de Sergio O de Ariza Me gustan las dos Me gustan las dos ¿Qué quiere decir? Comparsa de Sergio O de Ariza Hombre A mí me gusta la de mi amigo Sergio Porque la siento más Pero la de Ariza Es una gran comparsa Sirigota del Sofri O Sirigota del Titi Sirigota del Sus Sirigota del Sofri O Sirigota del Titi Cada una Ahora me gusta más la del Sofri Crítica o piropo Piropo Reconocimiento de la gente O premios Reconocimiento de la gente Sirigota del Rufino O del Chucho Sirigota del Rufino Y... Saida Mohara Está bien señores La única Iba a darle No es la única Es la única que me gusta Por fin una respuesta sincera Me gusta la doy Y tienen las dos líneas Súper distintas En la línea del carnaval Señores Yo te preguntaré yo Yo te preguntaré yo Ya después hablaremos de las preguntas Bueno aquí cuando se cobra La última Diego Más importante que se la pregunta Toda la gente Cerdo o pollo? Cerdo Cerdo seguro? Segurísimo O sea hamburguesa? Pichito? Cerdo Cerdo Sentadito a la orilla del mar En un rincón de la caleta Mi guitarra volvió a pasear Para encontrar la solución en la receta La receta de la que bebí Desde que yo era un comino Y que al parecer debí perder Por el camino Y pregunté a las olas Cómo se hacía Para juntar las notas De la manera Que yo encontrara La más linda melodía Que guardara la alegría Que cada día tuviera Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Y te quise enamorar Buscando un cerdo mortal La pirueta imposible Y sorprenderte Tacita Me equivoqué Me equivoqué Y de momento Olvidé Lo que me gusta cantar Cuando llega carnaval Contigo Nuestra esquinita Y allí mismo En la caleta No sé ni cómo Ni cuándo Me mostraste La receta Con la que crecí Cantando Y canté bajo la luna La luna Para ti Tacita mía Como una canción De amor El paso doble El paso doble El paso doble De este poeta Y ahora sí que suena Caí Porque lo rasque Del fondo De las entreñas De la caleta Bueno Mando un saludito Al programa Carnaval Tiviki Tivi Qué bien canta Nuestra amiga Mónica Qué bonito lo hace Claro que sí Muchas gracias A toda la gente Que nos manda Estas letrillas Última sección Diego El entendido ¿Vale? Damos notas Puntuamos a las agrupaciones Que van a concursos Y damos una opinión O algún consejo ¿Vale? El entendido Empezamos conmigo mismo Diego Sirigota el chucho Ponemos nota Mójate un poquito Un 7 Un 7 Creo que Sofri nos dio un 7 también Ariza un 4 Sergio un 6 Y Rufino un 6 a todas No dio Tiene que recuperar Para septiembre ahora La nota del Ariza Vale ¿Algún consejo? Tú que llevas tantos años Controlar más la euforia Del concurso Euforia Controlarla Controlarla un poquito más ¿Qué quiere decir eso, Diego? Está más centrado ¿A la hora de la charla? Claro, está más centrado Que no os pueda la euforia Y que bien lo estamos haciendo Y que bien El nervio, ¿no? Porque desde dentro Se ve una cosa Y desde fuera se ve otra Vale, vale Muchas gracias por el consejo, Diego ¿Chirigota el Sofri? Un 8 Un 8 Vale, ¿algún consejo? ¿Alguna opinión de ellos? ¿Algo que decir? Que no mejoren Que no mejoren Claro De corazón Hay veces Hay veces que se deja caer Y de corazón Suéltalo de verdad Que no mejoren Vale, que no mejoren Y algo más No, hombre Me gustó Me... En general Que hicieran algo más De rey ¿Sabes? Me pareció una sirgota Pero los puntos eran muy Los golpes eran muy escogidos ¿Sabes? No todo el mundo lo entendía Vale Vale, vale Eh... ¿Chirigota el Rufino? El Rufi Eh... Un 6 también Un 6 Vale, ¿consejo para el Rufi? Consejo que no sea Pedro Que no sea Pedro, ¿no? Vale Eh... Vamos a la comparsa Cambio de tercios Comparsa de Sergio Tu amigo Sergio ¿Qué hace? Eh... Un 7 Un 7 ¿Consejo? Mmm... Los cuplés Los cuplés mejorables ¿Son malos o qué? No, hombre Pero él tiene arte Para hacer lo mejor Sí, ¿no? ¿Ha hecho cuplés Para la tuya? No, pues da idea Da idea Hombre, pero la verdad Que se implicó tanto En los Pazobles Las letras muy buenas De Pazobles Muy buenas Muy buenas Hacía falta o letrista, ¿eh? Que dejó un poco Al lado los cuplés Mi punto de vista Sí, ¿no? Vale, ¿hace falta letrista Como Sergio Cácero? ¿Yo qué voy a decir? Si me escriben los Pazobles Este año a mí, señores Vale, Pazabariza Un 9 Un 9 Un 9 Un consejo para la Pazabariza Que siga como va Que haga un poco Oído zordo a los comentarios Y que, vamos Que siga la trayectoria ascendente Que creo yo que lleva Lleva una línea Y ya está Que tampoco Se vengan abajo Todo el mundo Hay que saber Todo el mundo es libre de opinar Ante todo, ¿sabes? Pero bueno Que la Aparte un poco Con lo negativo Que tengan algunas opiniones Y se quedan los positivos Pues vale, señores Hasta aquí La ascensión de lo entendido Por Diego Gamacho Os dejamos con una letrilla De nuestro amigo Alex de Alba Va patrocinada por AirWiFi Que mi compañera Isma Siempre me pelea AirWiFi Ahí va la letra de Alex ¡Guajocé! Te voy a cantar Un paso doble con sentimiento De los que te gustan a ti Te voy a cantar Un paso doble Cortito Cortito A mano Poder Un saludito Para Carnaval TV ¿Qué te vi? Pues ahí quedó la letra de Alex de Alba Una letra preciosa Y con mucho contenido Señores Vale, Diego Para terminar Nuevo proyecto Hablan un poquito Nombre Habéis anunciado ya en Facebook Creo, ¿no? Los del casco antiguo Los del casco antiguo Me río porque La he anunciado Con una efusividad muy grande ¿No? Claro Lo íbamos a anunciar Día de feria Con los fuegos artificiales Pero no podía venir el look Habido lío también Con los fuegos artificiales ¿No? No, lo he enterado Lo he enterado Lo vi de Lo vi, lo vi Lo escuché De mi casa Vale, lo del casco antiguo El nombre Tipo Nadie lo dice Diego Camacho Tampoco lo va a decir Fichajes bajas En principio Fichajes Ninguno Fichajes Vuelve Juan María Ariza Juan María Ariza Ah, bueno, el pisaje es Fernandito en la guitarra Fernandito, ¿verdad? Fernandito de las niñas, ¿no? Y no sabemos si el Lolo ha venido Lolo Sorra ¿Eh? Ha venido, no Está ahí dudando, ¿no? Está ahí dudando Está ahí dudando Hubo coqueteo la comparsa ahí de... El Lolo Sirgotero El Sirgotero No, vale, Lolo bueno No le gusta el Sirgota Bueno, no le gusta el Sirgota No le gusta hasta allá tanto No, pero no le gusta el Sirgota Vale, Diego Pregunta obligada No va a acabar el programa Sin que te la haga La Sirgota es Dios Camacho Cádiz El Falla ¿Para cuándo? Un bonito, tío, El Falla Un bonito país A ver las agrupaciones, ¿no? El Falla Yo es que no veo El Falla como... Como algo más Algo que haya... Al Falla va cualquiera Luego, como habíamos hablado antes Hay que venir, Del Falla Y... Esto es una frase A lo mejor Diego, ponme Un primer plano A él, Isma Y la frase de... Del Falla La que tú dices siempre Hombre, que ir al Falla... Espérate que te coja el primer plano Ahí Pero sacale de guapo Esta es la cámara que saca guapo Esta es la cámara La otra la tenemos ahí guardada Vale, vale Creo que es la... Bueno Esta es Que ir al Falla va cualquiera Y el problema no es ir al Falla El problema luego también es Venir del Falla Efectivamente, señor Porque... Es complicado, ¿no? Después soportar las críticas en el pueblo Es que el Falla tampoco... A ver El Falla no es lo que vemos en la tele, tío El Falla van a agrupaciones de Conil Van a agrupaciones de Sigrana Van a agrupaciones de San Fernando Y los cruzan 35 o 40 personas Esa toma no te la ponen Te la ponen en la final De un teatro ha sido O cuando está cantando Juan Carlos Es duro también, ¿eh? Es duro también Escuchas tú más el ruido que hay en el ambigú Que la gente te está escuchando a ti La verdad que sí Que no es... A ver, que es muy bonito Pero vamos Eh... ¿Pero se lo plantea la chirigota? Diego Camacho No, algunas veces lo de acá También te voy a decir una cosa La chirigota está acostumbrante a allá poco Casi todos los años salimos en la cuerda Con este año, por ejemplo Te lo pueden decir algunos de ellos El chupino iba diciendo En el cine la cuarteta que venía después Sevillana Pumba Paso doble El gato No sé quién La chirigota que es verdad que no le gustan mucho Los ensayos No es que no nos guste Sino que también Te voy a poner tu ejemplo Soy gente joven Gente con menos cargos Dices, bueno, cargos Yo tengo mi trabajo Sí, pero son muchos menos cargos Sabes, la familia, los críos Eh... Yo hay veces Que nos tenemos que turnar Mimo ellos para las extraescolares De los niños, tío Que no tenemos tiempo No hay tiempo No hay tiempo material Luego, nos gusta el sofá El sofá nos gusta Pero... Tela Al que menos le gusta Hora y media Tela Nos gusta el fútbol Cada uno tiene sus aficiones Juegas al fútbol con los colegas Al final lo que hablamos siempre Tampoco puedes dejar un hobby Por otro, ¿me entiendes? Si es hobby No tienes por qué sacrificarlo Y al final cuando se convierte En un compromiso ya al final Claro, pero vamos Que ya te digo Que al falla Que a mí no me importaría Y al falla Tampoco es... No le veo tampoco yo Al falla ¿Ves que alguna chirigota la tuya Si hubiera ido al falla Hubiera tenido una aceptación? Sí, hubiera... A ver... Como cuál La gente del falla Ni es más lista Ni es más tonta Grada aquí Si se ríen con la mía Aquí, a lo mejor en letras Que no son locales Pues tuviera el rey Yo allí también No te digo que cantara Como cantan las 15-20 punteras Porque no hablamos De dos punteras Ni de tres punteras En Cádiz hay agrupaciones Que tienen un directo Muy bueno ¿Sabes? Tú las escuchas en televisión Y las escuchas todas iguales Hay un jefe de sonido Que la va Pero tú luego Hay agrupaciones allí Que en el gallinero No se escuchan ¿Sabes? Tú... Es que eso No es tan bonito Como te lo pintan Ni para mí A ver Si yo tuviera Un buen grupo Ojo Que el que tengo No lo cambio Por los mejores Si yo tuviera Un buen grupo Uno bueno Una letra Que yo Supiera que iba a llegar Yo creo que mi letra llega Pero que iba a llegar Más de lo que llega Pues mira Iría Pero como eso No lo tengo Y vamos Que no es algo Que a mí me De verdad te lo digo No es algo que Es cuestión de gusto También Y preferible Ahora eso sí Yo me he puesto Más nervioso En el cine moreno Que en el falla Hay una letra Lo dice ¿no? De la de los frikis Hombre Dice que yo me pongo nervioso Hasta en el cine moreno No sé cómo expresarme Por miedo a equivocarme Y que se me malinterprete Por si lo que yo digo Aquel que busque lío En vez de doble sentido En mi palabra B7 Andaré con cuidadito Pisando con pies de plomo Aunque en el caso contrario Con algunos comentarios Yo tuve que hacerme el sordo Hoy la timidez del friki La quería dejar a un lado Y decirle lo que pienso Con respeto y sin complejo Pa' que así le quede claro A esos que me ponen nota Y que siempre me suspenden A esos que me dan la fuerza Pa' empezar A recuperar septiembre Que no nací en la línea Ni ensayo en la baena Soy de la vuelta a medio Y ensayo en el Y ensayo en el matarelo Porque eso que es el paya Donde canta lo bueno Yo me pongo nervioso Hasta en el cine moreno Yo no entiendo de tono Ni tampoco de voce Y pa' mi entre por cuatro Todo a la vida Nació doce Yo solo intento disfrutar Con un grupo de amigos Que a la vida está Con la ilusión de pasar un buen rato Pero no por eso permitiré Que nadie le pise el pie Y que lo traje de caricato Pero que yo me pongo nervioso Y el primer día del ensayo general Y el falla en sí Y todo lo que tú quieras Pero el falla es la gente Lo que hace bonito el falla es la gente La gente El público Exactamente La afición Que al final es la que empuja esto La que tenemos aquí Aquí o en Medina O en Vejer O en Pernambuco Ni es mejor ni es peor que la del falla Es lo mismo Efectivamente Pues nada Diego Un auténtico placer Saberla contigo El placer es mío Hemos echado un buen rato Perfecto Muchas gracias por todo Y nada Vamos a despedir ya a Diego Le emplazamos para el siguiente programa Que viene nuestra amiga Miriam De la comparsa de las niñas Y recordarle lo de siempre Recuerden Mucho Por favor Hagan mucho el carnaval Exclusiva Ponme exclusiva aquí Ahora mismo Que bonito Diego Yo voy a intentar ganarte este año Hombre Me he intentado Pero es muy complicado En el falla Más de lo que sientas en conmigo No Porque a ti te importa más la gente 40 en conmigo 400 en el falla Calle Netuno Peña Flamenco Carnaval Tibi Que Tibi Corta anda Pero tú sabes por qué Tú no has visto ese forillo ¿Por qué? Porque tú eres la única peña flamenca Que ha visto así hasta Pero eso es lo que quieres decir Tú no has visto el forillo De una peña flamenca El mundo me vino Y me entregué con ilusión No sé si me dará Que la tomado Me muere el corazón Y me matrimonado Por lo bien que conmigo Se portaron ¡Suscríbete al canal! Gracias.